Yo sé que alguna vez vas a negar que tú me amaste Y sé que entre tu historia exista más de algún amante Tal vez existan cosas nuevas y más importantes Que no se comparan con lo que yo no pude dar Yo sé que alguna vez vas a negar que tú me amaste Y sé que entre tu historia exista más de algún amante Tal vez existan cosas nuevas y más importantes Que no se comparan con lo que yo no pude darte Jamás olvidarás que fuiste mía Y que yo era quien más le sonreía De veras que supiste enamorarme Mas nunca me enseñaste a no soñarte Cúlpame de todo amor Llévame al olvido Tú lo has hecho Tú lo has hecho Y aunque no te tengo yo Sigo siendo el dueño De tu corazón De tu corazón Y niégame Compárame Para que logres ver Que me vas a perder con tu adiós Música Cúlpame de todo amor Llévame al olvido Cúlpame de todo amor Como lo has hecho Cúlpame de todo amor Como lo has hecho Cúlpame de todo amor Y aunque no te tengo yo Sigo siendo el dueño De tu corazón De tu corazón De tu corazón Y niégame Compárame Para que logres ver Que me vas a perder con tu adiós Música 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 Música